Y saludamos a esta hora a Andrea Hernández, ella representante de marca de una importante empresa que es regional, que es nuestra y que me encantan los motivos que están teniendo, no solamente por el fin social, que están trabajando directamente con UNICEF, sino también porque es una recuperación de lo que es nuestro, en este caso, obviamente como de nuestros animalitos, los cuales ya muchos vemos solamente en fotos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerte acá y sobre todo para hablar de moda infantil, pero adicionalmente de campañas hermosas que tienen como inspiración a los niños del Chocó, tengo entendido. Cuéntanos sobre la campaña para luego adentrarnos en estas tendencias de rayas, animales y demás. Bueno, digamos que esta campaña está inspirada en la fauna y flora de Chocó, como lo mencionabas ahora, sobre todo en esos animales, en los colores, en esas tendencias que estamos teniendo en este momento. Tenemos unas prendas hermosas, una colección que va desde 00 hasta 5T, entonces digamos que hay una variedad en producto espectacular. A mí hay algo que me encanta y es el tema de los materiales, cuando estamos hablando desde que empieza en 00, pues el tema de que no tenga alergias, de que no tenga sintético, es supremamente importante para nosotros los papás. Súper importante, digamos que en la marca manejamos el tema del algodón como material que cuide y protege a los más chiquis, como tú lo decías, sobre todo en los más pequeños y los papás que tienen hijos por primera vez, que les preocupa mucho este tema. Como marca estamos muy enfocados en que todas las prendas sean de materiales que ayuden a proteger a la piel del bebé y que aparte de que sean lindas, que sean muy cómodas. Eso es lo principal porque a veces los papás atalajan a los niños con una cantidad de cosas y están incómodos y se asfixian. No, o sabes que un botón mal puesto, una camisa que no sea fácil de sacar, es perciera, que es que cuando uno le entregan al bebé, eso no viene con manual y es uno súper encartado para ponerle un bodicito y todo eso porque no sabe cómo meterle la cabeza. En este caso, obviamente, y voy a coger este porque me encantó, eso es supremamente importante, entonces algodón, 100% algodón. 100% algodón y bueno, digamos que aparte de que es muy importante que las prendas sean bonitas, es supremamente importante que sean cómodas para los bebés, no solamente que luzca bien, sino que el bebé también se sienta cómodo, que se pueda mover, que pueda caminar, cuando empiece a gatear, que todos los detalles en las prendas estén pensados para eso. Digamos que en la marca eso es un foco en este momento muy importante. Y además lo que hablábamos en principio que es contribuir a una noble causa, a los menos desfavorecidos en esta oportunidad, los niños del Chocó. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo o de qué manera todos los ciudadanos podemos comprar una prenda de esta y colaborar? Bueno, hay muchas formas, digamos que en este momento pueden encontrar una colección súper amplia, como les comentaba ahora, inspirada en la fauna y flora de Chocó, pueden encontrar estas prendas en las tiendas y también en la tienda online, hay desde bodys hasta camisetas y también tenemos unos accesorios hermosos, unas flashcards didácticas para aprender los animales, tenemos un libro para colorear. Ajá. Ay, eso es espectacular. Miren qué hermoso de esto. Además es increíble porque es que uno muchas veces aprende las cosas de otros países y de nuestro Chocó, que es una región tan grande, pero hay veces tan olvidada por nosotros como colombianos. Es el último sitio que podemos o que agarramos para aprender, ¿cierto? Total. Es una de las zonas más vulnerables de Colombia en este momento, digamos que está muy olvidada. La contribución desde la marca es que por las compras que las personas realicen, tanto de los productos como de sus materiales, el 100% va destinado a UNICEF para apoyar los programas contra la desnutrición infantil en Chocó, en cinco municipios de Chocó. Estamos con un programa muy bonito que aporta a que las familias aprendan esas prácticas saludables del día a día para combatir esas enfermedades. ¿Es tanto de verdad el porcentaje de ganancias que se va a ir para los eventos de UNICEF y para la gente del Chocó? Exacto. Digamos que el 100% de esos materiales, de esos libros, de los flashcards, de los ositos de peluche van destinados a Chocó y el 10% de las prendas. Sin hablar también de que cuando compramos una prenda que como esta, es una prenda nacional, estamos contribuyendo a que una familia tenga comida diaria. Porque una familia por lo menos, que es la señora, que cose que tiene su máquina, es la que va a tener el sueldo gracias al redentrado colombiano. Y ni hablar de lo que es la calidad. Porque cuando hablamos de la calidad, usted se compra una camiseta de otra parte, le dura dos puestas, el niño se vomite y ahí queda. Pero estas hay que regalarlas igualitas. Pero adicional, no solamente son las camisetas, los bodys, sino también las cobijitas, en donde se plasman armadillos como la tuya, loros, micos y demás. El maría antojada, te... Ya soy antojada. Digamos que también tenemos unas postales muy bonitas en las haciendas de 2.000, 5.000, 10.000 pesos. El 100% del valor va destinado a UNICEF para combatir la desnutrición infantil. Y es muy bonito porque en la postal tú la compras, le escribes un mensaje a una mamá en Chocó y ese mensaje va a llegar a esa mamá. Es tristísimo que en un país tan rico como el nuestro todavía haya niños que estén desnutridos y que no tengan las mismas posibilidades que otros. Así que nuestra invitación no solo es a comprar colombiano porque es bueno y porque ayudamos y contribuimos en nuestro país, sino también porque ayudamos a una familia a salir de la desnutrición. Y un niño bien alimentado es un niño que aprende y es un niño que puede cambiar el futuro de este país. Gracias, Bernardo. Muchas gracias a usted.